¿Cuál es la mejor propuesta? ¿Será por ganador? Fue ganador por ganador. Hicimos lo que teníamos que hacer y esta es la primera parte. Seguiremos trabajando disponibles. ¡Foci! 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 ¿Fue suficiente el tiempo de este primer debate? Sí, 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 fue suficiente. no se puede modificar los tiempos para que tenga una mejor participación los candidatos